El amor 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 Explota, explota, me explota, explota mi corazón Liber, liber, liberai, ¿qué te haces si tú te vas? Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Liber, liber, liberai, ¿qué te haces si tú te vas? Explota, explota, explota mi corazón Esplota, 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 esplota mi corazón Libre, libre, liberalize Tienes tantos minutos que vas Esplota, 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 esplota mi corazón